Un paso decisivo para la seguridad mundial y la estabilidad. Así ha calificado la Unión Europea el acuerdo sobre el programa nuclear iraní y el papel de la alta representante europea ha sido fundamental, según su portavoz. Catherine Aston ha negociado durante años en representación de los países implicados en este tema. Gracias al nuevo gobierno se han podido hacer más progresos, mientras que el anterior no tenía mucho interés. Israel rechaza el acuerdo alcanzado por las potencias mundiales e Irán. Su primer ministro lo ha calificado como un mal pacto, una reacción que no sorprende, según algunos expertos. Israel es un país que no está muy acostumbrado a negociar. Una negociación es una verdadera negociación donde hay compromisos de las dos partes. Si el acuerdo hubiera sido como el que quería Israel, Irán no habría conseguido nada, por lo que no hubiera sido posible. Eso es lo que entienden tanto Estados Unidos como los europeos. Yo pienso tanto Estados Unidos como los europeos. Si el acuerdo con los europeos. Entonces, eso sí, encima de los europeos. No. Eso sí.